Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo en un nuevo vídeo, donde vamos a hablar, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Age of Wonders 3, después de haber hecho ya el examen y de haberlo aprobado porque lo he aprobado y a tener el curso tranquilo y a poder grabar con toda la tranquilidad del mundo, hemos vuelto, estamos en Age of Wonders 3 continuando con la campaña de dominar el mundo y me llaman por el móvil, pero bueno, teníamos un par de ejércitos aquí, si no me acuerdo más, estábamos reclutando grifos en alguna ciudad, que se me equivoco era ésta, no pues ésta, ésta, para que nuestros ejércitos tuvieran todos unos buenos grifos ahí de poder, bien, esto cómo iba, vale, aquí están estos, que tienen un buen tier y nosotros la ciudad nuestra, ¿no? vale, la ciudad ya es nuestra, pues migra, 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 hombre, migra, sí, quiero que emigres, migración, bueno no, en realidad sería migración porque los ejércitos suponen que van a emigrar hacia lo que es nuestro, ¿no? ¿esto qué es nuestro? ah, pues mira, sí, oye pues, ah sí, pero estos se van para aquí, estos se van aquí a crear una ciudad aquí, pues venga sigue yendo para allá, muy bien, y tu ibas a ayudar a este de aquí abajo, no? si, tu no tienes movimiento, vamos a pasar el turno, no, pero antes de eso, eeeeh, eeeeh, mmm, que podemos invocar, que podemos invocar, no, nada interesante, no, nada interesante, pásame el turno, tranquilo, ya que estoy, estoy muy tranquilo ya de haber probado el maldito examen, lo tenía ahí encima, me pesaba, vamos a ver, escribe derecho para que pase esto rápido, venga, vamos, no queremos perder tiempo, ni esperar, venga, es nada que eres un lento error, vamos a ver, Carl Hushwick, creo que este está en guerra conmigo, no? ah, no, no está en guerra conmigo, no lo sé, vamos, no sé si está en guerra o no, pero bueno, este viene para aquí, estos parecen como templarios, no? Zelti, Jade, jaja, tío, como estoy cambiando mis nombres, jajaja, a ver, aquí, entonces, yo soy Jade Veranar, y aquí hay otro druida que se llama, encima también hay esa exidruida, que es Jadid, la afortunada, no sé vosotros, pero, ¿cuál os parece mejor? esta parece en plan malvada, con los ojos así, de su color y todo, a mí me parece más en plan, buena, y eso que yo tengo más maldad que ella, me parece, si ella es cien por cien luminosa, y yo soy casi oscuro del todo, sí, una proposición de Carl Hushwick, ¿qué quieres? la paz, la paz, te... yo estoy en guerra con el año, la verdad que no me acuerdo mismo, pero bueno, así que en la paz, a ver, ¿con quién estoy en guerra yo? este está muerto, lo maté yo, ¿y este? ¿con quién está? en guerra con Carla, y en guerra con Sulton Nightblade, y yo estoy en guerra con Sulton Nightblade, bien, vale, Torn Hedge Walls, y Switches, ahora, esto es lo que hemos hecho ya, ¿no? vale, The Wild Hunt, eso suena a The Witcher 3, The Wild Hunt, las fuerzas del que pronuncia el hechizo, se vuelven una con la naturaleza, ganando un... de... ¿cómo se llama? una... de... una voluntad... mmm... un... su guayabe, no sé si no me idea lo que es, y la unidad de moverse a la velocidad extrema, y fuerza de voluntad, donde todas las unidades del lanzador, excepto máquinas y criaturas del mar, no me talía, ya no. ¿Qué voy a poner en esto? que es un turno solo, así que... Shrine, vale, perfecto, y ahora vas por con Shamnichi, por presento, así que... un médico de bueno. A ver, a tú, ahora tienes que regular, un... dos... incluso tres, ¿no? mmm... no, tres no. Un, dos... y... tres, cinco, tres, vale. A ver, se supone que este es mi aliado. Se supone que está bien conmigo, ¿no? Es decir... Pure... Todas mis aliados son pure good, tío. A ver, neutral, este está muerto. Neutral, pure good, este no tengo ni idea lo que es. Slightly, ese es medianamente. Y este es bueno, así una... Pues vale. Linton. ¿No tienes defensas? ¿No tienes defensas? Vale, pues venga. Vale, pues venga. Esto les queda más. Y vamos a ver mis órdenes. A ver tú. Vosotros los dos, ¿qué hacéis? ¿Has que salen todos aquí? Pues vale. Y de aquí. Los dos. Junticos. Ahí. Voy a recuperar eso. Perfecto. Eh... Yo qué sé. Pues... Chicos. Mmm... Nada. Eh... Pasad turno. Vale. Este ejército. Viene. Ese que está aquí. Este ejército, si lo juntamos con este, yo creo que podríamos con este, eh. Ver el like y ver el victory, sí. Vale. Pues auto combate. Perdona si veis que no hago los combates cuando pone ver like y ver victory, pero es que no lo veo el sentido. Es decir... No sé... Oh... Oh... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé. ¿Cómo se usa? No sé... No parece nada. No sé. Vamos a levantar el héroe. Es un punto en vida. Oh... Fosfiel Fosfiel Weapon Kit Wall Cleaning Resistencia Tunelial Toma eso Sabotaje Repar la máquina Sabotaje Vale, no Press Control 4 No 21 Esto sí que me interesa Y ya está muy bien Tengo aún 15 puntos Pero que es esto No había subido nunca el nivel A este o que Defensa, defensa Y Rapid Reloj Ya está, venga Tú estás esperando mis órdenes Pues ¿Quieres que me interesa? Este es el de antes, ¿no? Vale, pues Concluido esto, ya que estamos Eh, jejeje, no, merci Vale, a otro como más No voy a, no voy a perdonar A nadie, pero a nadie Normalmente Normalmente no voy a mentir también He hecho sufrir la base de bien Así que Me voy a hacer que se jodan Básicamente Vosotros los lleváis para aquí, ¿no? Para Sulton Nightblade Sí, vale, bien Pues vente, vente Para acá A ver Avanzo un paso Y hay gente de aquí A ver Bueno, tengo puntos de movimiento Tu Berlake Victory Es que, es que, es que, es que Es que, es que, es que Me gustan las subgods, tío A ver Perdonadme, pero La vista de las subgods No sé si alguno había jugado ya al Wo Pero Desde que yo tuve mis subgods Como brujo del Wo Que no puedo matar a las subgods Así que La historia que pone, madre mía, que bueno Joder, solo se puede ir de abajo nada más Pensé que se podría subir hasta arriba Aunque bueno, tiene razón Si no, taparía esto Es una lástima Es una lástima matarlas En serio ¿Me has perdido a qué? No es un bombón, vale No es nada Captura de la ciudad Emigramos a los altos elfos Perfecto, sí Y una Esto espera mis ordenes Pues vas a venir por aquí ¿Y quién más espera mis ordenes? Tú Te ha quedado sin tropas Chaval Uh, 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 uh Te ha quedado sin tropas Vale, ahora hay que recupar Full a full y recuperar tropas aquí Tú Espera Tú Ostras 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 Qué chulada tío, vale Este iba para allá Este va con quién, a ver Con este Vale Oh, qué chulada Dios Ostras Con esto vamos a reventar Pero es que vamos a reventar Eh... Dale tu... Confirmar los movimientos Ah, no, para, tú eres el settler Pues vente a través de aquí Y construye ciudad Eh, ch, ch, no me dejes ¿Qué es el hombre? ¿Fortaleza? No, yo no quiero fortaleza, quiero ciudad Pero este no es un Constructor Ah, es un constructor Vale, vale Venga, fortaleza Pensé que era un... Sí, estaba Pensé que era un... ¿Cómo se llama esto? Un... Ah, a ver, si lo encuentro Un settler Pensé que era un settler Es bueno, a la tarde como vamos No necesito realmente construir ciudad por mí mismo La verdad, conquisto y ahora De hecho aquí no hay nada Por ahora Y aquí hay una ciudad Y aquí hay otra, me parece Estamos rodeados ahora mismo, vale Tienes el turno Ejecutando automovimientos Vamos a darle clic derecho Para que pase esto rápido Y vamos, Sultr Nightblade Ah, no, no, esta como era Esta se llamaba Eh... Es nada de Preti No es nada de Preti Este aún vale, molaba Porque Rasker, Scapper, Shaper Mola No sé si Scapper, Shaper Eh... Se refiere a una expresión Algo de inglesa Pero bueno Luego Ushwik Este es un nombre normal y corriente De estos especies No, es que es gran enano Sí, un poco Jaber afortunada No sé si esta afortunada o no Porque al fin y al cabo No la he visto en ningún momento Este no lo conozco ¿Quién es? Thirty Deathleak Eso que coño, mira Un gigante, ¿no? Un gigante de fuego Y un gigante de piedra Junto Nueva... Degenerar Oh Infecta al objetivo Con una maldición mágica Que le dedica a la criatura Y a un nivel fundamental La unidad gana 100% de debilidad O a todo tipo de daño Hasta el final de la batalla Joder Y le vamos a exponer No Voy a aumentar Esto ya está Es producción De ese nada A ver Necesitamos aquí De todo, ¿no? Vale, bien Pues venga Necesitamos Un Loboman Dos Esta será la posición Para el grifo Dos Formans No, de hecho Quitamos esto Y ponemos el Highfoot Storm Sister Y ya cuando venga El grifo Mejor, mejor Tú te esperas De hecho No me gusta nada De estos equipos Bueno Tú tenéis seis Y tenéis ya el grifo Así que podéis avanzar Si queréis Por aquí Tú no tenéis el grifo Pero puedes quitar Algo de este Que tenéis aquí Si, no Así A ver Aquí está reclutando Para la ciudad Perfecto Y aquí el grifo Este Ajá Vale Invasión and In Invasión and In Vale Afina El grifo Aquí Close Tú te vas a venir A ponerte Vuela, vuela Dios, como me gusta Como me gusta Como vuela Es un animal Es precioso Festival de la Oscuridad La festival Da más Cinco de salud Y God Slayer Significa que son Más buenos Estando con Unidades de bien Para las unidades Dedicadas al mal El bonus de salud Se dobla Ah, vale Se le da más Cinco A las unidades buenas Y más Diez A las unidades malas Vale Las unidades dedicadas A piernas No se benefician Del festival De la oscuridad Vale Bien, bien, bien Bien, bien Tú Espera ¿Quién más? Tú Tú No tienes El grifo Que está viniendo Para ti Así que espera Tú Tienes las seis unidades Tendrías que avanzar Hacia aquí Pues Tú Esperas Un grifo ¿No? Tú Esperas Ahí Este grifo Bien Pues Espérate Ahí No Acampada Y acá Vamos El turno Muy bien El derecho Vamos 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 Rapidito Hostias ¿Qué ha sido Eso? Flipo Chaval ¿Qué ha sido Eso? Tío En el Underworld Hostia Mira tú Con lava Y todo Qué chulada Eh Mierda Maldita sea Quita Quita Derecho Lárgate Ahí O Alguien Me está Envallendo Y es Sulto Vale Sí Y ahora Capturar A otro Y ya está Me deja Sin misión De nuevo No pasa nada A ver A ver Ya Por fin Gracias Derecho Vale Select New Research Derecho 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 Arqueros Aquí Perfecto Están Están Dependiendo las Defensas De la ciudad ¿Quién me ha invadido? Este Y desde aquí ¿Qué tiene Aquí? Será la ciudad Esta que saldrá Por allá Tú Te necesito Para ascender Ay 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 Si me ataquen En el siguiente turno Estoy jodido Porque vamos Un Un Arquero Contra un Gigante De estos Pues jodido Aunque tiene muy poca moral Eso sí que es verdad Y yo No Me faltan dos turnos Creo que me las puedo apañar Sin caer Si me jodan Pero bueno Tú salte de ahí Vete para allá En caso de problemas Recuperar la ciudad Rápido Y ya está Tú Avanza A ver ¿Qué hay aquí? Esta vez este jefe No me parece que es el líder No es otro Sena De Elementaliste ¿Alguien va pensando Cuando he dicho Sena En Sena En la que Incesa Guerrera Humano Nivel 8 Yo tú ¿Qué nivel tienes? Nivel 6 Bueno Tienes 3 Orco Tienes 2 Tienes 2 Tienes 2 Tienes unidades Tienes 1 ¿No? Tienes 2 Tienes 1 Sí Le pones aquí Pero no me ataca todavía Esperaré a que Este reclute Entonces Se atacaré Y a que Este termine Con la amenaza Esta Porque no me gusta Nada Tener ese ahí Tú Captura Esto Ya que estamos Vale No Aquí estoy Aborto Vale Vente para aquí Yo no sé Esto lo puedes capturar Aborto Madre mía No puedo hacer nada Con esto Bueno Ponte ahí Anda Tú nada Tú ahí A guardar la ciudad Tú vas a esperar ahí Hasta el próximo turno Vale A un grifo Perfecto Grifo más A ver No teníamos Este es el grifo Que ha salido Ahora Antes Vale Y en este Iba para aquí Para este Venga La bandera va por delante De el grifo Que bueno Nada más Si no ha salido uno En el siguiente En un turno Vale Hace mucho calor Como para ver Todos los movimientos Leches No sé Como estaréis Pero juro que aquí Hace unos 40 Casi Grados De temperatura Y es algo Invivible No sé si es invivible La verdad Insoportable Sí Pero invivible Ni idea Vamos a ver Alguien ha perdido aquí Perfecto Suelto Se mueve Se ha ido de aquí Vale Perfecto Así me gusta Vale No pasa nada No pasa nada Los idiotitas Están ahí En plan Atacando mis fortalezas Pero sin atacar Mi ciudad Entonces No es un verdadero peligro Para mí Uchis He recibido una proposición De 30 del Lick Antes de eso Quiero ver Qué relación Tengo con 30 del Lick Este es neutral Y es naga Está en paz Vale Perfecto Pues eso da pie A proposición Tengo con 30 del Lick Tengo con 30 del Lick Negociar La paz No pues venga A hacer por esto Muy bien Qué caño jajajaja jajajajaja jajaja Dirign no, no chaval lo siento pero tu cara ya me da cosa con esos sombreros a los cocos de Don Dio y Dan a Jones no tu estas ahi esperando estas ahi guardando la ciudad guarda la ciudad y punto vale ya he sacado un nuevo héroe bien Este va a venir aquí enseguida Ah vale, porque tengo que quitar alguno de estos después Salta y ponte ahí Y tú dentro Y aquí te puedo quitar alguno de aquí Close Se ve que no ¿Cómo puedo quitarle el ejército a este? Close Camp Hold Position ¿Por qué no la sacrificaré? Y ya está ¿Qué era este? ¿Por qué te vas para abajo? ¿Por qué te vas para abajo? ¿Por qué te vas para abajo? Aquí ocurren cosas muy raras A ver, tú Avanzas, vas a hacer mi ingeniería de exploración Bien, aquí ya tenemos el grifo Aquí también Por lo tanto este grifo se va para abajo me parece Se va a ir a por el Que estaba esperando ahí abajo El grifo ¿Qué es? Me he pasado de largo ¿Dónde está? Vale, aquí Tú vas a ir Este tiene seis No, con esta Vale, tú vas a volver Hacia aquí Quiero que vayas hasta ahí Sí, sí, mira Bien, la que está reclutando Perfecto Vale, tú nada En el turno 108 En el turno 108 Mientras que estaba en el vacío La ciudad de Carl Hulshwijk Fue capturada por Hath de la Fortunada O sea que Carl Hulshwijk ha muerto Death Está en el vacío Y yo que estaba en paz Con ella Con él O sea que en este Estoy un poco así así ¿Eh? 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 Hath de los de Loki Solo dejaré pasar por ahora Jejeje Este es el... Uf, esta es que chulada tío Parece un... De la onda el tuchino Esto ha aumentado en la ciudad Perfecto Esto ha aumentado en Metrópolis Mejor aún Esto ha producido Lombonman Lombonman Y este es la... El grifo que ya está en movimiento ¿Salvo? Y pues Quieres o no Pero... La chica esta esta guapa Oye Aparte de los cuernos Seguro alguien le puso los cuernos En su trille Pero bueno Jejejeje Pasamos el turno Y el derecho Ese ha sido... Ese ha sido... Chaga ability . Jejeje Yo creo que una historia guiada será lo que mejor nos convenga Porque No me parece... No me faithalada luchar contra ownaga tiene mucho dominio de terreno, por lo tanto esto significa que entre yo y Snaga dominaremos el mundo conjuntamente mentira lo sabéis no? yo creo que es una buena idea tener una victoria liada independientemente se mueven venga, lentorros que se llenan, lentorros vale, uuuhh, oh vale, new research, dos, uno, venga esto, pero ahí lo que menos, que te he dicho que no, pesado a ver, tu nuevo nivel esto me interesa vale, tu de suicidio no es de suicidio, no, aquí hay independentistas, ojo, vale, vamos a ver que hay por aquí es el sol, no? si flipas chaval, tu flipas, tengo que hacer una cosa, a ver, aquí esta es nada, no? bien, pues por aquí ya no hago nada con este tengo que hacer que vayas a ayudar, por ahí así que volved, así que volved, volved todos de ese lugar, volved todos de ese horrible lugar tú también lo mismo eso es probablemente esta zona aquí en medio creo que por ahí hay una ciudad, si ves, hay una ciudad que otra hay tú te vas a luchar contra esto, quiero suicidarte chaval me gusta pagar por algo que no voy a tener que usar vale, este iba con una jade, no? con esta, si corre es una que habrá ganado una pelea, le ha costado bastante invasión pero es que vienen y se van, vienen y se van, ¿dónde están? está aquí, me cago en su madre y aquí como es que no tengo nadie para defender no hay nadie en la maldita capital, ¿sabes? nadie en la fucking capital tienen que vivir vale, han investigado cosas ahí y ahora están felices eh, no hay más páginas global spells, combat spells y esto es Empire of Grails esto no sé cómo se hace, la verdad no sé cómo se hace esto estos son los hechizos de combate, vale, venga, vamos investiguemos algo con uno con los elementos no, no, esto es para, esto, vale, aquí esto, venga, va eh, ¿deleches? ¿por qué no me vas hacia la derecha? uy, tengo un problema con las teclas, eh porque me van a estar roto para abajo o para la izquierda pero no sé más nada tú, espero que te construya rápido por tu bien por tu fucking bien aunque si no, vamos, este va a atacar y adiós Naga ha ganado una batalla, muy bien Naga ha ganado otra batalla ha ganado, he encontrado a Urlaj un nuevo enemigo o un nuevo aliado, depende todo depende de cómo se vean las cosas movimiento rápido de cámara, sí, señor venga, vamos, venga, vamos, venga, venga, rapidito ahora vosotros veis un montón de imágenes pasando por ahí hostia ¿qué coño ha sido eso? ¿habéis visto eso? ¿os habéis quedado flipando como yo? porque yo os lo juro me he quedado, vamos flipando eso era una gold weaver yo tengo un huevo de gold weaver yo ya sé que me han capturado la ciudad pero ahora mismo la reclamo y ya está after combat pero me queréis dejar jugar y ya más entonces me dientes el ejército más cercano a la ciudad ¿cuál es? este que solo tiene uno no, este no es un ejército este no tengo ningún ejército en serio, tío tú de seis pero estás en la ciudad, no no tengo ningún ejército en serio, tío esto es deprobable el deprobable vete por la ciudad no 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 es que sea que estoy en la ciudad si no estoy en la ciudad como iba a... pero voy a ayudarme a cogerlo pero no swimming no warm and night protección de... no mmm mmm voy a ponerle más puntos de salud y mamele y ya está tú, o sea, todavía voy yendo por mí aquí, ¿no? sí, pues venga, venimos para acá antes que nada venga, eso es y tú lo mismo, vente para acá quiero que opero a mi ciudad del trono vamos Urlaj otro orco ¿por qué son todos buenos, tío? se supone que los orcos tendrían que ser malvados no buenos ¿y este cómo está con este? en paz, vale, pues no voy a hacer nada ¿tú a dónde ibas? a por Jade, ¿no? sí, Jade es este de aquí ok 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 tú te mantienes la ciudad no sé qué vale, no voy a hacer nada ahí sí, ya sé que he perdido el ciudad del trono no lo sé, gracias por decirmelo no lo sé ah, los delirientes se han atacado la ciudad del insulto y han perdido ojo, eh ojo, eh 6 a 2 vale, muy bien aquí el telecultor de este hombre Don Bondman y UDC está rebelándose ¿por qué? por el terreno, vale tengo que cambiar el terreno no Grow Forest venga eh, no, a ver Grow Forest vale, ahí no eches ah, vale, bien tengo que hacerlo así, vale y me vas a poner bosques donde sea donde se pueda experimentar lo que les gusta por el amor de Dios que si no se me enfadan volcánico no había un hechizo que era para que les gustara el no el volcánico no pero con esto ya creo que se sentirán mejor y dejarán de arreglarse ya espero, vamos eh, Grow Forest a ver dónde puedo poner más Forest aquí del hechizo algunos hechizos se han conquistado y otros conquistado y eso el día un poco eh, eh, ahí, 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 vale venga, yo creo que con esto es suficiente, eh no 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 estoy corriendo un grave error y cuál es mi error es ir con la líder a recuperar el trono o sea, si la líder muere en ese ataque al trono se pierde la partida, ojo hostia yo llevo más de media hora ya grabando madre mía eh, venga, así pasa, 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 que luego ya se pasa el tiempo rápido es que estoy seguro que paso más tiempo pasando el el turno que jugando venga, vamos pide derecho yo creo que mientras que va pasando el turno os voy a decir ya me voy a despedir ya porque si no va a ser un vídeo demasiado largo una introducción y todo se hace más largo aún eh, ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo le dais al like compartid para que la gente lo pueda ver dejo que la gente ahí haga su... eh si os ha gustado pues ya sabéis like, compartid, comentad lo que queráis que yo lo lo leeré y lo responderé lo más pronto posible y si como siempre no estáis suscritos al canal y os gustan mis vídeos os invito a suscribiros más de nada para estar al día de los nuevos viejos que está sacando sin más dilación os digo hasta luego y hasta el próximo gameplay adiós